Marley Juliet Palencia Luna, de 37 años de edad, falleció en un centro asistencial mientras recibía atención médica tras sufrir un accidente de tránsito la noche de este miércoles. El incidente ocurrió en la calle 50 con Carrera 13 del barrio Colombia cuando la víctima, que se movilizaba en una motocicleta de placas IPR67G, chocó contra un poste ubicado en esta esquina. La mujer que rápidamente fue asistida y remitida a una clínica de la ciudad, falleció minutos después de llegar al centro asistencial. Se conoce que vivía en el barrio Chapinero, en la comuna 5 de Barranca Bermeja. Las autoridades investigan las circunstancias del accidente en el que perdió la vida Marley Juliet Palencia Luna.